Unas 400 personas llegaron al inicio de esta semana a la sede del Tribunal Supremo de Elecciones en San Isidro del General a realizar trámites de cédula. Más del 80% de estos casos se registraron por el extravío del documento durante el cierre y principio de año. Una afluencia constante de usuarios durante todo el día, más o menos unas 400 personas a solicitudes cedulares y unas 200 entregas. Estas personas que se presentaron a solicitar su cédula manifestaron muchos que fue por extravío. Me imagino que en estos días festivos se les perdió el documento. Entonces sí, hemos tenido bastante afluencia ayer, que la gente estaba pensando que era el primer día que abrimos. Nosotros abrimos la semana pasada, pero ayer fue que más afluencia se presentó. Este martes, la afluencia de personas fue menor, pero durante el lunes el movimiento fue importante. La solicitud de cédulas por extravío son normales luego de actividades festivas y vacaciones. Es muy frecuente, siempre después de Semana Santa y estos días, fin, principio de año, siempre manifiestan que se les extravío la cédula. Un 80% más o menos son extraviadas. Al estar tan cerca las elecciones municipales, también los usuarios apuraron el trámite que tarda dos días para poder estar al día y también ejercer el voto el próximo 2 de febrero. Principalmente es eso que manifiestan, que se les extravió y que la necesitan para votar estas elecciones que se aproximan. Se espera una importante afluencia de personas durante todo este mes a realizar los trámites de cédulas, incluyendo el propio 2 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!